A 7.48 hablemos de la cárcel municipal Arley, usted tuvo la oportunidad de hablar con el director Jorge Iván Quirós sobre las últimas decisiones que se han tomado y sobre todo de cómo se avanza en la discusión del presupuesto para el próximo año de esta cárcel. ¿Qué han hablado del tema? Bueno, se han hablado sobre algunas medidas que se van a tomar y sobre algunos requerimientos que se está haciendo para que los municipios que están también obligados a hacer unos aportes para el funcionamiento de la cárcel se tengan en cuenta en ese presupuesto que se va a debatir en el Consejo Municipal, presupuesto ya general del municipio para la vigencia 2023, aunque por el momento no se conoce una cifra exacta, ya se vienen haciendo unos cálculos de acuerdo a lo que nos manifestó el director de la cárcel, Jorge Iván Quirós, con quien hablamos y nos comentó, aparte de este tema que se trató en el comité carcelario el día martes, pues también nos habla sobre otras situaciones que se presentan allí en el centro penitenciario. Reunimos con la mayoría de los alcaldes del departamento del Guaviare, la idea era mostrarles a ellos los costos operativos que tiene este centro carcelario y pues adelantarnos que ahorita vienen las reuniones de consejos, de asamblea, para aprobar los presupuestos para el año posterior del 2023 y a ver si nos pueden aumentar esos recursos para poder la manutención de este centro carcelario. En esas concertaciones que usted viene haciendo de este tema, del presupuesto, pero especialmente el presupuesto de funcionamiento para la cárcel municipal, ¿se estableció alguna cifra concreta? No, en el momento nosotros manejamos unos presupuestos que ya vienen de algunos años atrás, que obviamente siempre lo he mostrado en todos los comités carcelarios, de que son insuficientes porque el costo operativo o de operación de este centro carcelario superan los 1.200, 1.300 millones de pesos al año y pues donde solamente recibimos aportes de las alcaldías y de la gobernación que no superan los 160 millones. Entonces, en ese mismo orden de ideas, lo que le estamos mostrando a todos los mandatarios es la necesidad que tiene el centro y de pronto de aumentar esos recursos para esta manutención de este centro carcelario. ¿Qué han manifestado los mandatarios locales en referencia a esa solicitud que ustedes hacen, a esa petición? Bueno, lo importante es que hay voluntad por parte de los mandatarios. Ayer tuvimos la presencia casi de la mayoría de los mandatarios de cada uno de los municipios del departamento del Guaviare y lo importante es que hay muy buena voluntad de aceptación, pues son conscientes de la necesidad y del hueco que representa, digamos, al presupuesto que tiene la alcaldía de San José del Guaviare, la manutención de la cárcel. Entonces, por lo menos hay voluntad y eso es lo más importante, son conscientes de la situación que atravesamos y pues la idea es mejorar, aumentar esos recursos para el año posterior. O sea que tenemos más o menos un presupuesto de 270 millones de pesos para hacer algunas adecuaciones en este centro carcelario que pues realmente, si ustedes se dan cuenta o de pronto ingresan a la cárcel, hay muchas cosas que ya por el deterioro, que ya es una estructura bastante antigua. Entonces, la idea es como mejorar un poquito la calidad de vida de cada uno de los, de cada una de las personas PPL que están acá en este centro carcelario. Director, en materia de alimentación, ¿cómo está en estos momentos el centro penitenciario? Bueno, gracias a Dios hemos superado algunos inconvenientes, ya tenemos los contratos pertinentes para el tema de alimentación, se ha mejorado notablemente, gracias a Dios. Uno de los aspectos que indujo a que en el mes de mayo se presentara pues un amotinamiento por parte de algunos internos es el tema de las visitas, ¿cómo se está manejando en estos momentos? ¿Cómo tienen ustedes definidos sus horarios? Sí, bueno, eso del tema de las visitas para el tema del motín de pronto fue como una excusa realmente. Pero, pero sí, ahorita tenemos las visitas continuamente, cada 15 días se manejan las visitas mixtas y la parte conyugal. ¿Han vuelto a presentar brotes de indisciplina aquí al interior del centro penal desde ese amotinamiento que hubo en el mes de mayo, director? No, sabes que no, Ale, gracias a Dios la convivencia ha sido un poquito más, ha mejorado notablemente, inclusive tenemos, tenemos concertado iniciar nuevamente con el proyecto CAFAM para los estudios, para que ellos de pronto nivelen su situación académica. tenemos un proyecto también con el SENA para unos cursos de 40 horas. Entonces vamos a darle nuevamente como la mano de ayuda a estas personas que por hecho de cometer un error no dejan de ser personas y la idea es brindarle para que puedan cambiar esa metodología de pronto algunos que tienen de delincuencial y pasar a una vida cotidiana, a una vida normal. Muy bien, es el director de la cárcel municipal de San José del Guaviare quien a esta hora pues nos entrega esta información importantísima cuando se prepara ese proyecto para precisamente donde se establece el presupuesto de funcionamiento de la cárcel para el año 2023. Muchísimas gracias, director. Bueno, gracias a ustedes, Ale, y como les digo siempre, estas puertas están abiertas para que las personas tengan conocimiento y que estén enteradas de todo lo sucedido dentro de este centro carcelario. Muchas gracias. Bueno, también nos comentaba el director, Laura, que se ha venido disminuyendo ese lacinamiento que se presentaba o que siempre se ha presentado allí en la cárcel, de 147 internos que habían en el momento que recibió y hasta el mes de mayo cuando se presentó ese amotinamiento allí, 147, ahora hay 117, o sea que han evacuado aproximadamente unos 30 internos ya y otros que están programados precisamente para ser evacuados a otras cárceles del país. Y esto pues ha contribuido a que se mejoren las condiciones allí en este centro penitenciario.